Continuamos con nuestro segmento Cuentas Claras y vamos a hablar sobre las operaciones de subasta de propiedades y bienes inmuebles a través de medios electrónicos. Una iniciativa bastante nueva en nuestro país que se propone dinamizar el mercado de compra y venta de propiedades a través de internet. Nos acompaña Eddie Marín Ruiz, director ejecutivo de Tienda de Hipotecas, la empresa que asociada con otra compañía norteamericana está promoviendo estas operaciones. Buenas noches, Eddie. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo se subasta una propiedad a través de internet? En Nicaragua la gente quiere ver, quiere tocar, quiere ver los papeles, quiere ver la legalidad de un producto. ¿Cómo se resuelve esto digitalmente? Sí, y todo el comprador tiene la oportunidad todavía a tocar la propiedad, a visitar la propiedad. Lo primero que tiene que hacer es registrarse como comprador. Tiene que, en la página, en el sitio web vamos a tener la información legal, en la escritura, tenemos fotos, tenemos información de Nicaragua, de los detalles de Nicaragua, de invertir, de áreas, de zonas, de poblaciones por todo Nicaragua. Entonces, cuando ya la persona está registrada, nosotros estamos viendo qué es el interés, y le vamos a dar una llamada, a ver si tiene interés serio para comprar. Cuando la persona ya está cualificada, tiene que probar que tiene la capacidad de comprar la propiedad. Pero, perdón, cuando alguien quiere comprar una propiedad, usualmente busca a un corredor de bienes raíces, a una agencia de bienes raíces. Ahora se han creado algunas iniciativas nuevas, como New Home, que estuvo en este programa la semana pasada. ¿Ustedes son una agencia de bienes raíces? No, nosotros estamos complementando el servicio de los agentes de bienes raíces. Le estamos dando una plataforma pública, en sitio web, internacional, a los corredores de bienes raíces. Lo único que estamos haciendo nosotros, más que nada, le estamos dando mercadeo a la propiedad que quieren vender. Ese es el trabajo de nosotros. Estamos buscando al comprador que venga a las mesas. En Nicaragua es más difícil buscar un comprador que el vendedor. Entonces, el trabajo de nosotros es darle mercadeo a la propiedad para traer lo más comprador posible a la mesa para subir el valor y que el vendedor pueda realizar el precio real en el mercado abierto. ¿Dónde está la demanda? ¿Qué tipo de estudio de mercadeo han hecho ustedes para hacer esta inversión? Bueno, tu compañía Tienda de Hipotecas está asociada con otra compañía en California que tiene más experiencia en este campo. ¿Dónde está la demanda? La demanda, el estudio, lo que hemos visto es que una demanda, más que nada en los estados de California y de Florida, donde hay bastantes nicaragüenses que quieren regresar o retirarse de Nicaragua en un punto de subida. Y están viendo ahorita, están escuchando del movimiento de Nicaragua. Hay mercados afuera, hay mercados nacional y hay mercados también internacional. Pero lo que estamos viendo y enfocando el esfuerzo de nosotros, el mercadeo, es en esos dos estados de Estados Unidos. También hay canadenses, también hay bastantes interesados de traer dinero aquí. ¿Y esta operación cómo se regula en Nicaragua? Como le digo, lo que estamos haciendo más que nada es que estamos dando publicidad a la propiedad. Yo casualmente todavía tengo mis licencias en Estados Unidos activos como real estate broker y las leyes de Estados Unidos. Y eso todavía nosotros queremos promover lo que es el profesionismo de ventas de casas. Que queremos ayudar, queremos apoyar ese proceso más que nada. En este momento, el sitio web de tienda de hipotecas todavía no está activo. El sitio web de la compañía, que es The Mortgage Store, está vivo. Pero lo que se llama tmsbid.com estaría vivo comenzando el lunes. Ahorita estamos subiendo propiedades de los vendedores que están registrando sus propiedades para vender en Sobasta. ¿Con qué universo de propiedades o de ofertas van a arrancar? ¿Dónde están ubicadas esas propiedades? ¿Estamos hablando de propiedades de qué rango de valores? Es un rango bastante grande. Tenemos propiedades entre 40 mil a más de medio millón de dólares. Estamos trabajando con desarrollistas, con bancos nacionales y con gente privada. Ahorita estamos subiendo, en la última cuenta que saqué, ahorita tenemos 36 propiedades que estamos subiendo para lanzar. Pero el gol de al lunes creo que vamos a estar a medio de 200 o 300 propiedades registradas para lanzar el sitio web el lunes. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo entro al sitio web, una persona desde Estados Unidos, en diferentes partes, ve un menú de diferentes opciones, cómo se fija el precio, cómo se subasta. Porque ustedes están hablando no de una intermediación únicamente entre un comprador y un vendedor, sino que hay varios compradores que van a pujar por un precio. Sí, exactamente. La subasta, el periodo de nosotros en mercadeo es 45 días. Entonces, si usted está interesado de hacer una oferta en la subasta, sería un sealed bid. No se va a abrir la oferta hasta el 45 días. Pero antes de eso, el bien que está ahí en la subasta, ¿hay un precio inicial? Sí, hay dos precios que manejamos. El primero es lo que se llama el precio inicial, el minimum bid. Esa es una recomendación, no vamos a aceptar menos de eso, ¿verdad? Y después hay un precio que se llama el precio de reserva. El precio de reserva está estabilizado por el vendedor. Si el vendedor dice, yo quiero vender mi propiedad por 100 mil dólares, y la subasta no llega a 100 mil dólares, llega a 99, 1999, el vendedor no está obligado a vender su propiedad en una subasta con reserva. Pero tiene opciones el vendedor. Puede darle una contraoferta a los compradores, o le puede bajar su precio y aceptar el precio menos, o puede rechatar la oferta completamente. Tiene tres opciones. Y esas ofertas que se presentan, decías, no son del conocimiento, del acceso de las otras partes. No, los compradores es sellado. Lo que pasa es, después de los 45 días, le damos a los compradores 24 horas para mandar una contraoferta, si no ganaron la subasta. Y ahí, ese es lo que le llamo el last call, y es la última vez que pueden poner su oferta. Y lo que estamos viendo en realidad, es que lo que estamos probando es el mercado, ¿verdad? El valor de la propiedad si es real. Si alguien está serio y quiere la propiedad, va a subir su oferta. Volvamos al principio de la conversación. Se supone que hay información abierta al público sobre el estatus legal de esa propiedad, sobre si no hay reclamantes, si no hay terceros registros, que son problemas bastante comunes que se dan en Nicaragua. Supongo que los abogados de la compañía de ustedes han hecho ya investigaciones de esa clase. ¿Cómo se resuelven esa clase de problemas? Sí, exactamente. Nosotros tenemos los abogados que trabajan para nosotros, para la compañía que va a revisar lo que entrega el vendedor, la escritura, vamos a ver el registro de la propiedad. Y de ahí también le vamos a recomendar a los compradores, perdón, que tengan sus propios abogados en la transacción. Nosotros no estamos garantizando nada, como ya estamos más que nada facilitando el proceso entre el comprador y el vendedor, ¿verdad? Entonces, lo que queremos decir nosotros, cuando ponemos esa propiedad en la subasta, estamos 99% seguros que está limpia de problemas la propiedad, pero no estamos 100%. Entonces, queremos que el mismo comprador haga su propio due diligence. En esas 36 o en esas 200 propiedades con las que esperan arrancar, ¿de qué tipo de bienes estamos hablando? ¿Eso está orientado al mercado turístico, de gente que busca casas de playa o apartamentos residenciales, oficinas, terrenos? ¿En qué territorio del país se está generando la oferta en este momento? Al día tenemos un poquito de todo. Tenemos propiedades que están en áreas turísticas, por la playa, ¿verdad? Terrenos y también casas por al lado del mar. Pero también tenemos casas en Elotepe, en Chinendega, en Managua. Estamos vendiendo propiedades, lo que son apartamentos de Pinares, un ejemplo que estamos subastando en la primera subasta. Ahora, tu compañía se llama Tienda de Hipotecas. ¿Quiere decir eso que ustedes también están involucrados en operaciones para facilitar, no sé si préstamos, para que personas que van a construir puedan adquirir viviendas y sacar una hipoteca con los bancos? Sí, exactamente. El negocio nosotros es construcción con financiamiento. Estamos más enfocados en el extranjero, que ha comprado un terreno o un lote en Nicaragua. Y por una razón u otra no ha podido realizar la construcción de su casa. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es, le estamos ofreciendo el financiamiento por medio de fondos privados, ¿verdad?, para que construyan. Y cuando está construido, ese préstamo tiene que quedarse en Nicaragua. Entonces, los bancos nacionales, nosotros queremos que los bancos nacionales compren o refinancen ese préstamo, que se quede aquí el préstamo y no en otras partes del mundo. Pero la operación de subasta es una operación que al final del día va a terminar compitiendo con lo que tradicionalmente hacen las agencias de bienes raíces. ¿La competencia es bienvenida? ¿Cómo ha sido recibida la incursión de esta nueva compañía? Sí, no estamos compitiendo con nadie. Estamos complementando los servicios que tienen ellos. Y por eso es que tenemos otras compañías de bienes raíces que están cooperando con nosotros y están metiendo sus propiedades en la subasta, ¿verdad? Y también en 30 días vamos a sacar la segunda etapa de esto que se va a llamar el Nicaraguan Real Estate Network, donde los agentes de bienes raíces van a poder registrar sus propiedades y vender las propiedades sin pagar comisión. Entonces ellos tienen lo que le llaman el listing, el comprador, el vendedor, y si consiguen el vendedor, ellos mismos se están dando a mercaderos entre el mercado nicaragüense. Pero el negocio de ustedes es fomentar la valorización del mercado. Supongo que en la medida que una transacción es mayor, la cobertura por el porcentaje de la comisión que tienen ustedes será mayor. No, el trabajo de nosotros es realizar el valor de la propiedad. Como le digo, la definición de un valor. Cuando alguien me dice, después de 16 años en este negocio, ¿cuánto vale mi casa? Y la respuesta es típica, es lo que alguien quiere pagar por ella. Entonces lo que queremos nosotros es darle la oportunidad a la gente, a más gente posible, de realizar el valor de esa propiedad, para que sea honesta, que sea profesional, y que los dos que tengan un acuerdo, el comprador y el vendedor, que en realidad este es el valor de la propiedad. Ese es el trabajo de nosotros. Queremos promover profesionalismo en Nicaragua. Hace un momento me decías antes de iniciar la entrevista que este tipo de operaciones tienen muchísima experiencia en Estados Unidos, en California, donde está, digamos, la casa matriz de la otra compañía y que también han hecho operaciones internacionales. Pero bueno, Nicaragua es un país donde esto se ve todavía con bastante novedad. ¿En qué otras zonas de América Latina, de Centroamérica, han desarrollado esta clase de negocio? La compañía que estamos usando, que se llama LFC.com, han hecho subastas en Costa Rica, en Brasil, y están también viendo a Nicaragua como la entrada a Centroamérica para poder promover este tipo de ventas en el región de Centroamérica. Tienen bastante interés ahorita la compañía de LFC. ¿Cuál es la dirección del sitio web que la gente supongo que tendrá interés en encontrar cuando? ¿El próximo lunes, decía? Sí, el lunes. Es el TMSBID.com. Vamos a ponerlo en las pantallas para los televidentes que estén interesados, pero supongo que esto va a tener alguna difusión en el exterior, que es de donde se origina la demanda. Sí, exactamente. Lo que estamos haciendo con los medios de comunicación que ya existen, como por ejemplo en Estados Unidos, MLS, el Multiple Listing Service. Las propiedades en Nicaragua, porque tenemos la asociación en Estados Unidos, automáticamente va a tener promoción entre los agentes de Estados Unidos y afuera de Nicaragua. Gracias, Eddie. Estaremos pendientes para ver cómo funciona esta subasta. Hasta ahora en Nicaragua no se conocen esta especie de subastas electrónicas para dinamizar el mercado de bienes raíces. Gracias, Eddie. Gracias, Eddie.